y continuamos con más información sobre los famosos premios soberanos del día de ayer y es la presentación y los premios galadón el alfa y a los que ganan bulín 47 cerró el show los cantantes urbanos bulín 47 y chimbala se llevaron la estatuilla celebración del año 2020 en los premios soberanos 2021 con el tema el juidero el intérprete confesó que es primera vez que se viste de manera elegante también como era esperado por muchos la joven cantante urbana la rosmaría ganó su primer soberano como revelación del año y osuna recibió el soberano solidario y lo dedicó a su gente de república dominicana y puerto rico mientras el empresario y locutor de radio santiago matías alias alofoque ganó la nueva nominación de youtuber del año y el premio recogió por el popular animador el pachá como programa digital ganó silvio mora el alfa fue otro de los ganas de los grandes ganadores al llevarse la estatuilla como artista urbano del año corresponde a los años 2019 y 2020 claro está muy bien para mí también que el pachá puso uno huevo cuando mencionó al mencionar el elenco de de alofoque que no no lo mencionan a vivir y no mencionó a todo el que fue que aún ha llegado que el pachá fue el otro día que llegó el programa por ahí se puso adelante y yo soy una más joyés y casante y alofoque y yo y yo no lo dejan afuera no son premios bien merecidos y claro mucha gente que hay mucha gente no sé si es del área pública no sé por el premio de don miguel de alfoque y que mucha gente que yo tengo un vídeo déjame ver si lo busco el vídeo donde donde hay una gente que hay gente quejándose pero se ve a venir cara para él sea como sea pero que tiene los números pero que yo me reía cuando yo veía de flor y acá y acá lo grande y que mandando a la gente claro que tiene la red de aquí claro ellos son duros carlos durán se enfocó un poco en discusiones con con santiago matías pero él tiene que seguir esa línea la gente tiene que saber que a los que iban a ganar como tú dices por los números y lo vio se sabe la cantidad de cosas que han hecho carlos durán o flora y alisa afuera con personas con youtube y que tiene una trayectoria le invitan activar desde youtube a las cuales muchas sean los foques no va pero en este caso se enfocaron en los vio en lo de ahora en lo que está sonando ahora que eso es lo que la gente no ha entendido todavía y ya el premio está nadie se lo va a quitar tienen que bajarle a un renunciando a eso se lo dieron sí sí y aguantar a los focos que los focos lo que se está curando una semana entera verdura exactamente lo va a poner en la cabina y adelante señores gracias subiendo su calo este tuyo también ya no mira y la persona la persona piensa que a los foques son un equipo muy grande que tiene ese muchacho en cuanto se refiere a su ámbito y todo muchas personas trabajando con él que eres la cara así pero todo ese programa lleva un conjunto de personas que le agradece también claro y recordar que a los focos no fue ni tampoco al alfa yo no presenciaron lo que fue los premios soberanos no sé por qué pero ellos no asistieron señores y también fuera parte de bullying bullying se votó él se puso un traje él se dio una cosa y lo que a mí me encanta realmente la humildad que él tiene y que ningún premio canción activa lo que sea siempre menciona a mercedes mi mamá siempre o sea entonces se ve el porte y quien diría que empezó con la canción de la gorda siete pollos y adonde ha llegado sin polémica simplemente como decimos aquí en lo que no le interesa haciendo su buena música porque como dice un papá de lo que un loquito sano tú entiendes entonces gusta y realmente entre él y chimbala para mí se robaron el show completo sin ellos eso eso hubiera estado muerto realmente más de lo que estaba pero muy poco ellos lo arreglaron un poquito tú estás diciendo que los pop y entonces eso no 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 da como esa sensación porque esto no soy pop y aburrido o sea como que no todo aburrido pero yo no soy la pop y viven con una con un tome y dinámico web yo no soy así la popito en verdad amana porque esta tipa porque tal cosa por favor en mi vida llegó a hablar así como una persona como sea la actitud de hablar así yo tengo mi pie sobre la tierra gente no lo tiene y yo no sé para todo es un momento claro no lo premio ayer sirven realmente si no hubiese sido por esa participación de lo urbano todo nadie le hubiera hecho caso desde el poco caso que le hicieron porque recordemos que hubo otra otra sensación en las redes vamos a hablar más del antes de no y que la producción de los soberanos de enfocarse más en la calle mucha gente dijeron que hizo falta rojo hizo falta y cherry hizo falta ese tipo de gente incluso hasta de llegado ni que pusieran algo de fondo como vecino tal eso pero como le vamos a ganar como le vamos a ganar cuba cuando tú me ponía mani manuel una gente que nadie lo conoce y de ahí me ves al cherry porque por lo menos al cherry para entregar un problema que pusieron mani manuel como que se llama ese hombre yo no sé para mí es lo mismo todo mani manuel mani cruz siguiente tema señores y es